Yo tengo una barita, que barita una manguera que consigo lo que quiero, cuero y pila de dinero Yo tengo una barita, que barita una manguera que consigo lo que quiero, cuero y pila de dinero Yo tengo una barita, que cariño lo crucified Y tú me ves en cuero va a querer que te de a morir Y cuando tú me tengas cerca va a querer , tengo una varita , una varita , me deje el sentimiento tu quiere polluches flores Yo quiero ponerte cuatro y déjate que lo te flore yo. Tengo una varita que consube, quiero dos. Tengo una varita que consube, quiero dos. Tengo una varita que consube, quiero dos. No sé que me quiere llegar, perrita, tú estás cachona. Poco, oíste mi sonido, que yo tengo una narcona. Tú tienes curiosidades, que yo a ti te defonde. Si te meto la ñima está al tope, voy que tú te fundes. Y hablo que maldito, vuelvo, me desaperre. Y tú usas blusa sin facilidad, te tica paradita. Con su carita de santa, pero mala la maldita. Yo te digo, si te hago romper, yo hago una solita. Yo tengo una varita, una varita, una varita, una varita, una varita, una varita, una varita. Tengo una varita que consube, quiero dos. 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 ¡Joker el artista! El chamaquito de los mina. Colosa. DJ latido, DJ baronga, el que empuje a la vaina Dale bullador, dale bullador, dale bullador Merma, spicy music, que lo que los tigres y comas Tabereta, rey Nelson, la company record, hace el fogón